Oscar Wilde tenía un cuento moral sobre Androcles, de quien decía que era uno de los mejores dentistas de su tiempo. Androcles en el desierto encontró una vez a un león que se había roto los dientes tratando de comerse a alguien. Androcles se conmovió y fabricó un nuevo conjunto de dientes para el león y le iba perfectamente bien. Algunos años más tarde Androcles, que era cristiano, fue exhibido en el circo antes de ser arrojado a las bestias salvajes. De una jaula dorada salió un león que fue hacia él abriendo ampliamente la boca, pero Androcles reconoció ahí su obra y el león reconoció al artista y empezó a lamerle los pies. Y después el león pensó, ¡ay, cómo puedo demostrarle mi gratitud a este hombre que me salvó la vida! Debo hacerle una enorme publicidad. Y con tales pensamientos en la cabeza, se preparó. Y para demostrar a todos la excelencia de sus dientes falsos, se lo comió de unos pocos bocados. Esta es una de las wildeanas que ha recopilado Richard Ellman, textos de Oscar Wilde. ¡Gracias!